¡Hola chiquillos! ¿Cómo están? Por acá les hablan LOS SATLETAS DE LA RIZA Hoy estamos recordando que vamos a estar en Puente Alto, vamos a estar en Puente Alto El 28 de enero, domingo 28 de enero, estaremos en Puente Alto ¡Una masa de gente! ¿Cómo están en el 28 de enero? No os olvidemos... Bueno, en Puente Alto En Puente Alto Sí, este es un show municipal muchachos, un show hermoso que vamos a hacer ahí en la linda... Comuna, es como ciudad Puente Alto Ahí vamos a estar sin censura El chino, el patrio y el cuatón, sin censura